Como parte de las acciones que el gobierno de Guatemala impulsa para informar a la población sobre la consulta popular del próximo domingo, el presidente de la República Jimmy Morales compartió esta tarde con los quetzaltecos información sobre el referendo por Belice y su importancia para nuestro país. Morales pidió a los pobladores ir a las urnas y ser parte de uno de los pasos más importantes para la resolución de la disputa territorial, marítima e insular con el país referido. Si está de acuerdo con que le busquemos una solución en una corte internacional de justicia especializada en temas de resolución de límites a nivel mundial y que muchos países civilizados buscan esa solución porque nosotros también somos un pueblo civilizado, un pueblo pacífico. Y ese es el mensaje contundente que le tenemos que matar al mundo este domingo. Morales señaló que no existe ningún problema con el gobierno de Belice e indicó que ambas naciones acordaron que sea la Corte Internacional de Justicia quien resuelva la disputa. De tal cuenta, los quetzaltecos recibieron diversos materiales informativos con datos importantes e históricos del caso Belice, además de instrucciones y requisitos para poder emitir su voto este domingo. Con esta visita, Morales continúa con la gira informativa que hasta ahora lo ha llevado a 14 departamentos del país. Para Deseate me informó Noé Pérez. ¡Gracias! 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 Gracias.